Estamos aquí en el final del Rally Viral Yanes, una entrevista de las que teníamos muchas ganas de hacer. Primero de todo, felicidades, una. Sabes que te tengo una experiencia especial y realmente sé que tenemos una temporada difícil hasta el momento. Hoy ha salido el resultado, es un terreno muy difícil y realmente felicidades y cuentas un poco como es. Gracias, la verdad es que es complicado, ¿eh? Porque los jugadores están muy bien con ustedes, básicamente nos parecían. Pasamos en tristeza que he tenido más de dos semanas y llegar aquí casi con triunfo. Intentar hacer buenos tiempos y más y como todo hace cuatro años, no aún, ¿no? Por la mañana se nos ha cumplido mucho en el primer tramo. Nos quedamos ellos de la mitad de bajada y con la niebla. Hicimos 8 o 10 puntos importantes y después, bueno, conseguimos mantener ahí las distancias, tanto en segundo y en la sete flu, adelante en la salida una décima, ¿correcto? Bueno, y me la he traído a la naipo. Claro, de todas maneras, te quería decir que has tenido un rallying que ha sido una lucha constante, porque todo el rato estamos luchando con Pedro, con Viñas, con García, o sea, que ha habido una lucha, o sea, tú has podido relajarte en todo el día. No, para nada, y eso yo creo que también nos ha venido muy bien, ¿no? Porque en cada tramo intentamos dar el máximo y nos va a estar en el último tramo, nos vamos por delante de Pedro a tres minutos y todavía nosotros estamos tomando el podio, ¿no? Y también un error de los de delante, nos hacía subir un escalón fácil el podio, entonces había que atacar al máximo. Desde el primer tramo que estuvimos ya lastrados por el tiempo que perdimos, hemos intentado remontar, 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 y bueno, el otro que al final ha dado su fruto, un tercer puesto, me alegro mucho por Joan, porque de verdad le tengo mucho más presión, porque era pequeño, para mí era un referente, para mí era un referente y bueno, vuelva de esta manera y posible, con el segundo color, tiene mucho peneal, mucho peneal en el disco, y ahora también, un poco la marca, ¿no? Con todo obrete en la marca, ya me parece que es el segundo, por tercero de la temporada, o sea que la marca no se puede quejar, ¿eh? Hombre, yo creo que tienen que estar contentos, ¿no? El trabajo es una de las que tienen que cable y va, y lleva las victorias consecutivas, pues, con los mercados nacionales, y bueno, pues saliendo de nuestro pequeño trabajo, poco a poco, y ahí estamos, ¿no?, en la lucha, lucharemos por el su campeonato, a la final del año, y bueno, ahora llega un rally más bueno para nosotros a la gente. Y bueno, yo creo que ahí habrá que salir el resto para conseguir la victoria, y bueno, habrá que preguntar. Eso te iba a preguntar, que ahora viene a tu casa, ¿no?, o sea que ahora tienes que darle el todo, ¿no?, ¿ahí? Ahí, bueno, casi que esto también es de llámenos, porque vivo ahí a medias, y me siento súper querido, siempre aquí ya, pero, si lo estás a hacer, lo conozco muy bien, he corrido ya al regional, lo he corrido en realidad allí varias veces, y bueno, yo creo que ahí habrá que salir el resto para conseguir la victoria que tanto deseamos, y que tanto hay que pelear, ¿no?, es muy difícil de conseguir, porque aparte de hacerlo bien, se tienen que dar nuestros factores, y bueno, hay que trabajar con ello. Bueno, las felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.